¡Hola Claudia! ¿Cómo estás? Este 28 de septiembre. 28 de septiembre. Oye, Lupi, ¿no acabamos de decir finales de julio? Sí, sí. Y agosto, cuando ya estamos a finales de septiembre. ¡Qué barbaridad! Ya viene tu cumpleaños, Lupi. No, nada. Estamos a nada. En un abrir y cerrar de ojos. Mira que yo abro y cierro los ojos muy seguido. Es que el otro día me dijeron que parpadeo mucho y me estaba viendo y la verdad es que sí. Yo creo que ha de ser el cansancio, que duermo. No sé, pero parpadeo. Pero eso no pasa nada. Porque reflexiona mucho. Eso ha de ser. Eso ha de ser. Cuando la gente reflexiona, parpadea. O sea, un día 28 hoy. Los 28, para los que no son de México, no sé si en otros lugares, los días 28 de cada mes se festeja San Judas Tadeo. La fiesta grande me parece que es el 28 de noviembre. Pero todos los días 28 hay festejos en las iglesias, sobre todo en San Hipólito, muy cerca del centro. Y San Judas Tadeo hay muchas personas devotas de él y le piden muchos milagros. Así que el que quiera. 28 de octubre es el día de San Judas Tadeo. Yo pensé que era el de noviembre. Pero bueno, el chiste es que el día 28 es el día de San Judas. Muy milagroso, muy seguido por muchas, muy venerado por muchas personas. Así que si ustedes necesitan un milagro, pues pídanselo. Yo, yo, yo. Oye, vamos a dar un pésame primero que nada a Daniela Romo, que murió su mamá. Oye, qué triste porque eran ellas mucho, muy unidas, ¿no, Claudia? Sí, era una relación, imagínate la relación de Daniela con su mamá. Bueno, obviamente tiene una hermana, Daniela, pero era una relación, un vínculo impresionante. A mí siempre me llamó mucho la atención todo lo que Daniela agradecía a su mamá porque fue una mamá soltera y, este, y de cómo la sacó adelante. Y, este, 95 años Lupis, la fotografía que sube y todo lo que comenta Daniela sobre su mamá, bueno, que además son palabras increíbles. También me gustó mucho lo que dijo Tina Galindo porque me gustó esa frase, por eso la repití al darle el pésame, misión cumplida, Lupis. Sí, qué bonito. Una mujer de 95 años que prácticamente no nada más vio muy bien la vida de sus hijas, sino que, caray, para una mujer sola, para una mujer enfrentar sola la maternidad, como fue en el caso, por ejemplo, de Daniela, este, sí, 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 qué fuerte, pero creo que ya fue misión cumplida y creo que ya necesitaba descansar, creo. Yo creo que un gran trabajo hecho porque Daniela al final es una chunfadora, una buena persona, una buena mujer, como tú dices, el apoyo del cáncer. En fin, yo lo leí con Tina Galindo, por supuesto que también le mandé un abrazo, que son ellas amigas de toda la vida, y en fin, pues bueno, sigamos nosotros. Oye, también se llevó este fin de semana a cabo, la premiación, el día de ayer me parece Los Arieles, ¿ok? Y entonces estaba yo leyendo por Twitter, yo tuve la verdad es que un fin de semana bastante complicado por asuntos familiares y demás, pero leía en Twitter de pronto que Los Arieles, y ahí iba siguiendo, reconozco que no vi el online, pero iba siguiendo. Hay un Twitter que me encanta y me cae muy bien, que es la delegada de la ANDA, y decía que la cosa estaba terrible, que la cosa estaba fatal, y además lo pone muy chistoso. Creo que sí tuvo ciertas fallas, pero una cosa que me dio mucho gusto es que ganara muchos premios la película Ya no estoy aquí. Muy buena película que habla de las tribus urbanas, esto me parece en el norte, en Nuevo León. Tiene que ver con los que acaban desplazados por la invasión del crimen y demás adolescentes que en realidad son buenos, pero hay prejuicios. En fin, véanla, estaba el Netflix, estrenó el Netflix, y es muy bonita. Cuando me la recomendaron a mí, me daba una flojera, yo decía, ¿qué es eso? Ay, qué bonita. ¿Eh? No era comedia musical que te choca, hombre. Pero no te ha pasado que te recomiendan algo y dices, bueno, vamos de tarea, ¿no? No, pero era como te recomiendan las cosas, ¿no? Sí, lo que pasa es que de pura imagen no me ha llamado la atención y ya que la vi, de veras, en tres minutos te engancha y claro que la sigues y es una excelente película, si la pueden ver. Ya no estoy aquí, se llama y está el Netflix. Y hablando de películas, el Netflix se estrenó Enola Holmes. Es la hermana menor de Sherlock Holmes. Y está muy entretenida porque, bueno, de los dos hermanos Holmes, que ya ves que son dos hermanos, y está muy entretenida porque es una especie de cuento, es una película inglesa con muchísimo colorido, con la mamá de ellos desaparece y de eso se trata la película. Muy interesante, una serie de aventuras muy ágil, muy entretenida, muy bonita película. Enola Holmes. ¿Ok, dónde se ve esa? Enola Holmes está también en Netflix. Ok. Ok. Ya están recomendaciones ahí. Eso está padre, ya. Tú siempre muy aplicada en eso, Lucas. Oye, antes, no vayan a pensar que aquí, les voy a decir una especie de teaser, vamos a decirles, vamos a hablar de varias notas, de algunas otras cosas. Por supuesto que Claudia va a decir, va a contestar lo que tenga que ella que decir. Vamos a hablar de la homenaje a José José, que el día de hoy cumple un año de muerto, los cuevas y demás, pero bueno, no se despeguen porque ahorita vamos. Sí, tenemos un chingo de cosas buenas. Buenas. ¡Uf! ¡Uf! Oye, bueno, hablando de eso, también me da gusto, ahí te va, que ya por fin, ¿te acuerdas que aquí dijo Luis Magaña el asunto del COVID en Televisa? Y ya después todos nos enteramos que había COVID en Televisa por todos lados y entonces había suspendido tres horas. Pero el primero fue Luisito, y me da coraje porque, a ver, sí o no, en el momento que estaba ocurriendo, a Luisito le llega, queda grabado en el programa, pero evidentemente nosotros que estamos grabando muchas horas antes, el programa se emite, se dice, sí, se transmite, ya en la noche, a las ocho, ¿ok? Entonces, las cosas corren así, pero Luisito lo dijo primero. Pues sí, ni modo que cambiemos el horario del programa para, pues, no está como muy complicado, pero bueno, total que una de las grabaciones que había tenido, aunque por revisión, por precaución, por tomar las máximas medidas de seguridad, era la de Carmen Armendariz, que ya va ahora sí de nuevo, ya va de vuelta a empezar grabaciones, justo el día de hoy empezó, ¿te acuerdas de mí? Sí, se llama, es la adaptación de una novela turca, ya sabemos que aquí hay muchos fanáticos y está bien, o seguidores, o les gustan mucho las novelas, está bien, pero esta es una adaptación que va a ser Carmen Armendariz, que ya hizo otra adaptación, no de una novela turca, pero sí de La Usurpadora, y lo hizo muy bien. Y que le salió sensacional. Exactamente. Así que hay que yo... Así que no estén discutiendo que si buena y que si la copia y que la original, por favor, den chance, ya cuando nosotros diríamos que no... Entonces ya, entonces... Pues ya. ¿Te acuerdas que nosotros teníamos una frase que hasta... ¿Sabes a quién lo mencionamos? Que alguna vez vino con nosotros a Israel Abastida, que nos hizo favor de grabar el... A ver, muchas personas nos escribieron que, ay, es que para llevar seis años en YouTube, tienen muy poco tiempo. No llevamos seis años en YouTube, lleva seis años el programa, que empezó en radio, en Spreaker, en donde es una plataforma de radio. Y entonces Israel Abastida nos había hecho favor de grabarnos la entrada que decía, porque... el público, no sé qué... ¿Por qué? Porque usted... No. Porque ustedes tienen la razón, pero nosotros tenemos la última palabra. El público siempre tiene la razón, pero ellas tienen la última palabra. Eso era... Oye, lo deberíamos de retomar y decirle a ellos... Retomar a Luis para que se apliquen. Que nos lo vuelva a grabar. Porque ya andan muy, muy, muy... Andan muy flojitos para que se apliquen todos. Sí, oye. Esa era una de las frases que teníamos muy al inicio de... Y efectivamente tienen razón. No solo cuando empezamos, Claudia y yo, creo que nos oían cuatro, pero de muy buena calidad. Pero además, no quiero decir algo sobre esto. Y sobre todo porque estuvo como muy... Ay, como muy truculento tú. Tacatacata. El chat del programa pasado en donde obviamente se mete gente que ni le interesa oírnos, que le interesa que nosotros tomemos en cuenta lo que tienen que decirnos. en cuanto a que si otros programas tienen una cantidad de seguidores y una cantidad... A ver, les voy a decir. Lupis lo dijo muy bien y lo he estado diciendo en muchos programas. Si nosotros anunciáramos, Lupis y yo, que vamos a demostrar que Juan Gabriel está vivo y nos inventamos ciertos truquitos y cositas, se metería mucha gente, pero no es el estilo que jala esa gente nuestro programa. Claro. Y a nosotros no nos interesa jalar ese tipo de gente. Esa es la diferencia. Mira, esa es la realidad. tenemos un público maravilloso. Yo no creo que ninguno vaya e insulten el nombre de nosotros a nadie. Al contrario, ya hablamos aquí de una manera... Bueno, vamos a tocar eso al final del programa, lo vamos a retomar. Pero bueno, el chiste es que ya reiniciaron las grabaciones de Carmen y me da muchísimo gusto. Y hoy hay que tener muchísimo cuidado. Ayer yo fui al aeropuerto. ¿No sabes, Claudia, qué impresionante? Vacío. Vacío. El avión que tomó la persona que yo fui a dejar me escribió después y me dijo en un espacio de 50 personas somos 25 y era un viaje largo de más de 10 horas con muchísimas medidas de seguridad. Me dio gusto absolutamente toda la gente del aeropuerto con cubrebocas, pero es impresionante ver el aeropuerto de la Ciudad de México que tú sabes, o sea, quienes conocen el aeropuerto de la Ciudad de México saben el movimiento, que tiene. Desde que entras en el coche... Como un hormigero era, claro. Bueno, pues no, aquí es, hasta te bajas contra mí a los pobres maleteros bostezando, muchísimas tiendas cerradas, sí hay cafeterías abiertas, nosotros preferimos no quedarnos, o sea, despedirnos ahí luego, luego, hice el check-in y demás y salirme y salirme luego, 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 pero sí es impresionante ver una ciudad con tanto movimiento tan vacía, pero bueno, hay que cuidarnos, hay que seguirnos cuidando. Ni modo, es que esto sigue y no tenemos... Es como estaba viendo en un programa el UBIS de que algunos ya van a volver a clases de manera presencial, que hay un semáforo verde por ahí, que ya... pero el semáforo verde no quiere decir que te quites el cubrebocas, no quiere decir que no guardes tu distancia, tu sana distancia, eso va a ser de mucho tiempo, ¿eh? Cierto, totalmente, hay que tener muchísimo cuidado y nada, nadie le quita cuidarse un poquito y lavarse las manos, desinfectarse y demás, no pasa nada. Oye, yo ayer yo ya parí a irme al aeropuerto y iba arreglándome y pintándome la boca y dije, yo te dije, me voy a poner cubrebocas, y yo dije, ¿para qué? con que me ponga los ojos y ya, ¿no? Pero bueno, que además traía... Oye, ¿pero no usas lentes lupis cuando sales? No, apenas voy hoy por mis lentes, ya los mandé a hacer. Bueno, porque, hasta de cuenta, yo nada más necesito los lentes para leer, yo veo muy bien de lejos, pero creo que también nos tenemos que cubrir los ojos, porque es otra parte... A ver, yo también veo bien de lejos, poco de cerca, pero hay una cosa, para que yo pueda usar los lentes todo el tiempo y manejar y demás, pues necesito unos lentes progresivos que hay que mandarlos a hacer. Pero bueno, ya los tenemos. El caso es que síganse cuidando y qué bueno que en el aeropuerto hay un, bueno, exceso de cuidados y está bien, qué bueno. No sé, lo que no entiendo es que todas las salitas estas de Billion de Banamex, American Express, Mastercard, todas estas salitas están cerradas, ¿no? Entiendo por qué. O sea, al contrario, deberías, está bien, limita al 30% a la gente que recibes de las tarjetas que tienes, pero, ¿para qué dejas que la gente ande rondando por los pasillos del aeropuerto? Mejor dales un lugar donde sentarse, ¿no? En fin. Pues sí. En fin. Me falta mucho para volver a viajar, así que bueno. Continuemos. Dilucis, ni modo, te chingas. Resulta, ni modo, resulta que efectivamente el día de hoy se cumple un año de la muerte del príncipe de la canción, ¿no? Y, ¿te acuerdas? Bueno, ya había sido un medio escandalito de tiempo atrás, desde que los Sosa no podían ver a su padre, ¿no? Marisol y José Joel decían queremos ver a nuestro padre, Marisol ni siquiera pudo mostrarle al nieto, eso casi me pareció muy triste, ¿no? Había una gran controversia y al final muere José José y viene todo este circo mediático de los restos y que no, o sea, sí hay que culpar a los medios, pero también hay que reconocer que los protagonistas le pusieron ganitas para que se hiciera el círculo, el círculo, el circo que se hizo, el circo que se hizo de tres pistas, cuatro, cinco, y olvídate, con todo, con trapecistas y saltos mortales, pues entonces, bueno, y que si Sarita y que si José Joel y que si el otro hijo y que si, y que Anel y que Sarita, bueno, y las cenizas, pues ya no sabemos, y todo esto, pues ahora un poquito se levanta, porque sigue especulando sobre la herencia de José José, que si hay lana, que si no les va a tocar a los de aquí, que si solo los de allá, ¿viste el homenaje tú de Ana María, que si se ven, sale el sol con Ana María Alvarado y Joana, cuéntame. Díjate, sí, Lupis, me gustó mucho, muchísimo, se me hizo muy, muy emotivo, de hecho, déjame decirte, Lupis, que sacaron una imagen, muy jovencito, por cierto, José José, pero ya estaba en pareja con Anel, platicando él, porque luego ya se le olvidó a él lo que había dicho, porque, bueno, ya se le perdona, su talla, en paz descanse, pero a lo que voy, saquen una imagen de José José, hablando de lo que significaba para él Anel como mujer, no nada más en la cuestión amorosa, o pasional, o lo que fuera, para él era importantísima Anel, porque Anel era el motor de esa casa, la casa donde vivía José José, una artista, que necesitaba estabilidad, que necesitaba que todo funcione, era gracias a Anel. Me dio mucho gusto que hubiera esa imagen, porque de todo el circo que has estado hablando y que se suscitó a la muerte de José José, creo que a todo el monsele le había olvidado lo que Anel había significado para el matrimonio de esta pareja y para la familia que formaron entre ellos dos, que al verlo y al comentar eso de Anel, me vienen a mí los recuerdos que yo sí tuve de esa familia de la cual habla José José, de una casa impecablemente arreglada, hermosa, porque la casa de Pedregala tenía Anel divinamente arreglada, pero ahí también se comía delicioso, había un orden para los hijos, había un orden en la casa, había todo y yo también llegué a ver porque a lo mejor la gente puede decir ay bueno, pero tú platicabas con Anel en su sala, pero no veías más allá, no, perdón, yo llegué, de muchas veces que estuve con Anel en su casa, yo llegué a ver a José José, aunque fuera el gran artista y el gran cantante, Lupis, llegar a su casa con sus hijos en buen estado, porque estaba en buen estado, cariñoso, como lo han platicado sus hijos, cotorro, como lo han, muy dedicado, pero sobre todo muy orgulloso de vivir donde vivía y de que si se recibía gente en esa casa, no nada más había el detalle de una casa bonita, muy bien decorada, sino del ambiente que se respiraba en una familia, y eso lo quiero volver a repetir, lo voy a repetir muchas veces, Lupis, porque es una parte en la que se le tiene que agradecer a Anel, mira, Anel cuando habla, y además te mueres de la risa, porque de hecho Anita se fijó, bueno, hizo observación en algo que yo también disfruté mucho de Anel, que decía, y teníamos casa aquí y allá y a veces en el otro y en el departamento y yo, y yo, la emoción de esa vida de recuerdos de cosas positivas que sí vivió José José y de las cuales José José se olvidó, Lupis, y que si perdió muchas de esas cosas de las que habla materiales, estoy hablando, Lupis, de las que habla Anel, fue por su problema de alcoholismo, no fue por otra cosa. O sea, sí es cierto, yo hoy que veía ese homenaje en eso pensaba, o sea, tenían todo eso, efectivamente, el problema del alcohol pues lo pierde a él, pero hay que, hay que, a ver, si me equivoco, por supuesto, me corrigen como lo hacen siempre, está perfecto. José José gana mucho dinero, Anel, por supuesto, lo apoya para que, esto, ¿te acuerdas Gavilano Paloma? Y viene un boom brutal de José, era muy exitoso ya, pero en la época de Gavilano Paloma, wow, ya brinca a los cuernos de la luna y es una maravilla. Y después viene entonces que él descubre que el hermano de Anel le ha robado. Yo no sé, eso es lo que decían, es lo que tenemos con sigla en las revistas y todas las entrevistas, y él decía a mí, Manuel de Oroña, me robó y yo creo que eso es una gran decepción para él, él recae en el alcohol y es cuando entonces pierden todo. Yo creo que fue una serie de cosas y todos tienen su partecita de culpa. Lupi, es que bueno que tomas ese punto porque luego, bueno, la gente lo retoma y ya no tenemos cómo manejarlo tú y yo que lo estamos haciendo ahorita en el programa, te agradezco que saques ese tema. Yo te voy a decir algo, así como yo digo lo que me consta que yo respiré y vi en casa de José José, yo no podría poner la mano en el fuego por el hermano de Anel de que sí lo hizo o no lo hizo, porque de hecho yo te voy a decir una cosa, también hubo en ese programa anécdotas de cómo se aprovechaban, no el cuñado, todos de José José le regalaban cosas carísimas y al final de cuentas la gente se aprovechaba de él, se las cambiaban o si había dinero, por ejemplo, que entraban al camerino y había dinero y José José era un desprendido completamente, pues ya de pronto José José como si buscaba la ayuda de gente que lo rodeaba que estaba con él, creo que fue Mario Discoa, no me hagan mucho caso, el que en algún momento controlaba ciertos pasajes de José José para que no fueran tan graves, estoy hablando de lana o estoy hablando de que cuando José José llegaba borrachísimo a su casa y obviamente Anel ya tenía comunicación con la gente que lo traía y ¿saben qué? No se aparece hasta que el señor esté en buena forma. Entonces, yo creo, Lupis, no puedo poner la mano en el fuego por el hermano de Anel porque eso sí me acuerdo fue de un follón del tamaño del mundo que además sí repercutió en el matrimonio de esta pareja. Claro, imagínate que tú le estás depositando pero también tú le estás depositando toda tu confianza a la familia Los que le robaban dinero, le robaban joyas. O sea, tu esposa pues obviamente hay que entender a Anel que pues está entre la espada y la pared que la verdad en su posición pues habría que estar del lado del esposo, ¿no? Pero bueno. Y luego sucedió otra cosa que no sé si se ha mencionado, a ver, si tú te acuerdas, y esta fue una entrevista que pasó en Canal 2, no me acuerdo si fue con Guillermo o no sé en qué programa, pero fue cuando también sucedió que José José se entera de que Anel le ponía en la bebida una pastilla diluida que le hacía sentir asco de tomar. O sea, cuando él bebía alcohol sentía muchísimo asco y dejó de tomar y eso y eso le ayudó mucho a no tomar y a tener este boom que tuvo de éxito y demás. Yo me acuerdo que cuando estaba muy chica, la verdad, debo reconocer que estaba muy chica cuando vió esa entrevista y dice, o sea, Anel decía, bueno, yo lo hice por su bien para que pudiera salir adelante y avanzar en la carrera y José Joel dice, sí, pero me lo hiciste a escondidas mías, no me avisas. Yo decía, pues antes, sí, pues qué chido, como sea, ¿no? Ayuda, si a mí me das, no sé, si es algo que me ayuda no tendría por qué enojarme, ¿no? Pero creo que lo que él alegaba había sido el engaño, o sea, que no me hayas avisado que me las dabas. Sí, pero... Y eso en parte tiene razón porque cada quien se recupera de acuerdo a su voluntad, no a la de los demás. Yo te voy, le voy a dar el punto a favor a Anel y te voy a decir por qué, Lupis. La vida de José José y Anel yo la llevé a la revista Estrellas antes de cualquier serie, de cualquier libro y de cualquier cosa que saliera. Yo la llevé en Estrellas toda la vida, con fotografías y todo. Ahí Anel me revela, fíjate bien, no se podían embarazar y ellos querían un bebé. Se van a ver a una virgen que le tenían ellos mucha fe y todo lo que quieras. Cuando logra embarazarse Anel, José José se ponía unas de aquellas terribles. Anel tenía pavor porque estaba embarazada, porque adoraba a José José y ella quería hacer algo por él. A ella alguien le comentó sobre esa cosita que se le pone la bebida y en efecto, tal como tú lo platicas, Lupis, así dejó de beber José José. Pero antes de ejemplo les platico, porque creo que esto, igual lo ha platicado Anel en algún momento, no lo sé, pero bueno, fue de las cosas que más me impactó cuando Anel me platicó esa parte de que un día le dijo a Anel porque llegaba borracho y Anel con un estómago así, me explicó, casi a punto de parir y José no entendía. Y entonces Anel le dijo que cuando fíjate bien, dice, si tú no quieres dejar de tomar, lo que yo voy a hacer es que me voy a dejar arrastrar por ti. Tú, yo y el bebé que viene vamos a acabar en la calle. O sea, Anel, con esto te estoy diciendo, Lupis, Anel buscó todos los recursos posibles para que José José dejaran de tomar. Porque por un lado José fue con ella a pedirle un hijo a la Virgen, pero por otro lado no hacía nada para ser una buena pareja, un papá para un niño que venía a esta vida y Anel lo que hizo que no era envenenarlo que ni nada porque obviamente se asesoró bien de lo que podía provocar esta pastillita que disolvía o en bebida o en comida. Anel se acostumbró a eso y llegó un momento en que José José dejó de tomar gracias a estos recursos de Anel. Oye, a ver, y otra cosa que a mí me llama la atención porque yo entiendo la voz de José José una voz privilegiada, bellísima, pero no solo eso, además con una emotividad brutal que conectaba con la gente porque conocemos voces bellísimas y maravillosas pero que no conectan emocionalmente y la de José José sí, la de José José tenía lo que llamamos Ángel y lo graba, que es lo que hace diferentes a las personas, las hace las figuras que son. Y entonces todo el mundo dice la música y el legado musical de José José, a ver, José José, yo creo que todo el mundo voy a aclarar, era un intérprete maravilloso, maravilloso intérprete que yo creo que cualquier compositor feliz de que José José la interpretara porque sabía darle una forma y un sello especial y era maravilloso, pero no he escuchado, a excepción de La Chicuela, de Blanca Martín de La Chicuela, no he escuchado a nadie más que mencione a los compositores cuando se habla de la música de José José y entonces toda la gente cree que las canciones eran, bueno, no toda la gente, algunas personas creen que todas las canciones eran de José José y pues no, porque estaba, quienes estaban, Juan Manuel Alejandro. Pues mira, empecemos por alguien, por un compositor mexicano, porque a ver, vamos a hablar de muchos compositores españoles que le hicieron temas especiales a José José, pero yo creo que el Roberto Cantoral, gran compositor, gran dirigente de la sociedad de la sociedad de compositores, le hace la canción del triste, que es lo que catapulta realmente la carrera de José José en el OTI de creo que 1970 con la canción del triste, no ganó. Sí, es una rolotota, sí, es cierto. Pero fue el ganador al final de cuentas por esa maravillosa canción de Roberto Cantoral. Sí, claro, entonces, Cantoral, Roberto Cantoral, también le grabó a Napoleón. Napoleón, Napoleón. Ya lo pasado, pasado es de Napoleón, para la gente que no sepa, ya lo pasado, pasado es de Napoleón. Napoleón, que es muy buen compositor, no me gusta Napoleón como intérprete, neta me da flojera, y cuando lo oigo hablar en entrevista también, pero es muy buen compositor, y en efecto, déjenme y me pongo mis pinches ganadas. platícanos, compositores, los que, Juan, que además esto es una cosa maravillosa, porque ellos le daban unas canciones muy bonitas, y él les ponía un sello que los hacía ganar mucho dinero a los compositores, todo el mundo quería que José José le grabara. Que lo grabara. la canción, por supuesto. Claro, oye, tenemos a, bueno, empecemos, Rafael Pérez Botija, Rafael Pérez Botija, que es Gavilano Paloma, si no, si no me recuerdo. Gavilano Paloma, Volcán, y Desesperado. Dos rolotas. tres temas chingones que le hizo este compositor a este, Camilo Sesto, si me dejas ahora. Si me dejas ahora que es una mega rola, que hay un rollito ahí entre ellos, porque esa canción la hace José José, y la intención era que con esa José José lograra entrar al mercado español. Y a Camilo Sesto dice, oye, pero mi rola está canto yo, y se le adelantó a José José. Eso pasó con, pero es una mega rola, yo creo que las que más me gustan de José José. Ah, eso no me lo sabía nunca. Yo sí me lo sabía, Yo sí me lo sabía. Pinche protagonismo, cabrón. El de ellos, el de José, el de Camilo Sesto, pero bueno, cuenta, sigue otro, otro. A ver, Manuel Alejandro, secretos. Secretos. Ajá. Y grandeza mexicana. Ah, ok, ok. Ok. Sí, fíjate, Lupis, que sí es bueno recordar. Mencionarlos, claro. Bienes le dieron, porque no es tanto que la gente diga, son canciones de Luis Miguel, por decir, las canciones de Luis Miguel, por decir, sino que les da hueva o no, no son tan conscientes de pensar que hay un gran porcentaje de éxito en una letra y en una melodía en la voz de un cantante y que nos da flojera agarrar y decir, oye, pero esta canción de quién es, ¿no? De Juan Gabriel, bueno, Juan Gabriel, obviamente, creo que grabó una o dos. No, pero sí llega a pasar, a mí mucha gente cuando escucha una canción, ay, no sabía que era de fulanito, pues, a ver, pues, investigale, porque les voy a decir una, los poemas no son del que los declama, los poemas son del que los escribió y está el que los declama, ¿no? definitivamente. Pero sí hay que, bueno, como es, estaba Álvaro Carrillo también. Andén. Álvaro Carrillo. También. Álvaro Carrillo. Álvaro Carrillo también. Pero en fin, o sea, sí hay, sí hay muchos compositores detrás de la carrera de José José. Y hay que mencionarlos. Y obviamente que José José con esa voz, pues, solo faltaba que no le dieran temas, por favor, ¿no? O Luis Miguel también, pues, igual. Yo lo fui a ver al patio a José José. ¿Y qué tal? Era cuando cantaba, ¿no? Claro, claro, pues, yo estaba muy chica, ¿te acuerdas? A ver, perdón, pero aquí en la Ciudad de México no existía esta restricción de menores de edad y demás, la verdad. Y entonces, pues, yo sí entré menor de edad a lugares, pero iba a ver a José José, iba con mis papás seguramente, ¿no? Pero, padrísima experiencia. Qué bueno que sí nos dejaban entrar. Qué bueno que sí nos dejaban entrar. Bueno, porque eras hija de quién eras, porque no cualquiera hubiera metido a su hijo. Sí, ¿verdad? También tendría que ver. No, pues, sí, ahí sí, ¿no? Llega no sé quién, y sí, cómo no, pásenle. Aquí viene la chiquilla de, 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 de prima, no, no, no creo. Sí, tienes toda la razón. Oye, bueno, ya estábamos, esto fue porque vimos el homenaje que le hicieron en sale, el sol a José José, que estuvo muy bonito. Muy. Muy bien, qué padre. Claudia y yo quisimos agregar esto de los compositores, que hay que reconocerlos, hay que darles siempre su lugar, oye, porque son los, sin ellos, pues, que cantaban, ¿no? Y hablando de sale el sol, va a salir un conductor. Y yo no entiendo, no entiendo por qué va a salir, a ver, va a salir Roberto Carlos, su último día será el 15 de octubre. Yo, yo creo que Roberto Carlos ha aportado mucho a ese programa, en cuestión de juventud, una, una cuestión, una, un manejo, eh, ha hecho, ha hecho, ha hecho un, un tema cotidiano, y muy respetuoso, de la, de manera que, ha acercado a la comunidad, eh, lésbico, gay, la, la, todas las siglas que tiene, ha, ha, ha hecho cosas bonitas, se ha comprometido, tiene una pareja bonita, él se cuida mucho, pero, pues, se va a despedir de sale el sol el 15 de octubre, y a mí me da muchísima pena enterarme de esto. Yo, yo igual que tú, Luis, neta, yo no entiendo de los criterios, cuando mueven a alguien, sí, me gustaría, y en algún momento puede salir, la, la razón por la cual, un conductor que está portando y no quitando, sale de ese lugar, que es tan suyo como cualquiera de los que se quedan ahí, porque, como lo peleó, me, no, o sea, neta, que le da una dinámica increíble, porque es un cuate, que, el tema que ya traen, el rollo del tema que ya traen en el programa, este chavo, constantemente lo está como, amortizando, ¿me entiendes? O sea, no, no entiendo, no entiendo, Lupis, ojalá, y en algún momento, ajá, sepamos. La razón que se supone que alegan, bueno, que dicen en la televisora, que es un recorte de personal, pero yo no veo recorte de personal, pero si acabas de contratar a dos personas, ¿cómo me hablas de recorte de personal, no? Entonces, pues como, o sea, porque no son invitados. No, no, no lo creo, no, no, no. Esa fue la razón que le dijeron, recorte de personal. La otra razón que se me dio, esa, como tampoco me creo, ¿cómo salió, este, Michelle, del programa de primera mano? Aunque, ya vi el video, ya vi cómo lo explica, es un chavo muy noble, inteligente, que sabe qué decir, qué decir, suavecito, y qué dejar ir, en una manera muy, muy inteligente, y este, y te voy a decir algo, ese chico hace sombra, estaba haciendo sombra, y por eso sal, con este, este, Roberto Carlos, no entiendo, igual y también. Ah, bueno, yo te digo, la televisora, la televisora dice que es por recorte de personal, otras, los rumores es que era una cuestión de actitud, porque, de juvenil, se había convertido en coach de vida, dando consejos, bueno, pero ese es el perfil del programa, yo no le vería nada de malo que, que el tomes esa actitud, pues, eso se trata el programa, pero, eso es lo que estoy hablando, Lupis, eso es lo que estoy resaltando, de este cuate, porque esa, es la esencia del programa. pues, eso parece que no les gustó mucho, entonces, yo no sé, pero, esa, fíjate que me parece mucho, muy lamentable, y una pérdida terrible, sobre todo, para la identificación, del perfil que tiene, Roberto Carlos, él es un chavo, que además ha trabajado, muchísimo, para llegar a donde está, muchísimo, si es lo que te digo, yo lo vi, bueno, no tengo referencia de él, en otros lugares, RBD, empezó en RBD, ah, ok, en un papel chiquito, vale, lo vi en el inicio, cuando llegó, que de hecho, yo sentía, que había cierta competencia, con el otro, que también es Carlos, no, ajá, yo sentía, que había una cierta rivalidad, de competencia, y que al final de cuentas, acabaron como limando, y acabaron marchando muy bien, porque eran distintos, no, eh, yo sentía, porque estaba primero él, y luego llegó, Roberto Carlos, es cierto, entonces, el otro va a haber dicho, pues, que, no soy suficiente yo, creo, no, yo ya estoy siendo telenovela, pero bueno, al final cada uno agarró su lugar, muy bien, ay, perdón, muy bien, entonces, cuando ya las cosas están bien, para, para que hacen esos movimientos telúricos, telúricos, de, cinco, de, de 8.5 grados Richter, sí, oye, este, bueno, y hablando de temblores y, grados Richter, pues, sigue el terremoto en la familia Cuevas, y entonces, yo leí, a ver, yo leí algo así, a ver, tú me explicas ahorita, que, dijeron que le van a prohibir a Carlos Cuevas, este, ay, voy, ya voy a dejar de mover mi teléfono, le van a prohibir a Carlos Cuevas, voy a, que cante las canciones de Juan Gabriel, y Carlos Cuevas dijo, cuando me lo diga un juez, las dejo de cantar, pero nadie me ha dicho que no puedo, así que las voy a seguir cantando, esa es una, y luego, eh, rectificó la denuncia, a Ida Cuevas, contra su hermano, por violencia psicológica, da, 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 y Carlos Cuevas, a su vez, le mandó un abogado, o sea, eso ya, te voy a explicar, antes de que tú me expliques, te voy a decir, como lo vio ya desde lejos, ya, este, esto ha llegado, al grado, del niñito contestón, te va porque, el niñito contestón, es, eh, a Ida Cuevas, es que me, me ha, es un, hace violencia, yo no te hago violencia, bueno, ya cállate, ya me callé, ya no digas nada, ya no digo nada, pero ya no digas ni una palabra, pues no estoy diciendo, así, así están, así están, pero es que yo no soy el malo, pero es que me, tú me has maltratado, pero yo no te maltrato, y sigue ya, y sigue, y sigue, me parece una, mira, me parece una bola de nieve hueca, hueca, o sea, es un pleito tan, tan tonto, ahora, quién sabe qué habrá atrás de eso, que sea, que quieran llevarlo tan lejos, a ver, tú explícame. Sí, estoy de acuerdo, que en apariencia Lupis, es una bola de nieve hueca, digamos, por esta manera, y esta forma tan sistemática, del pleito entre uno y el otro, pero recordemos, que la que inició todo este juego, todo este circo, fue a ida a Cuevas, ¿ok? Primero, a través del abogado Guillermo Pous, el abogado Guillermo Pous, manda un comunicado, dice, bueno, una carta en la que se le pide a Carlos, que no hable de su hermana, la que ya vimos a conocer, en algún momento en el programa, que a la vez, esa carta, que no estuvo bien, ¿por qué? Todos nos preguntamos, ¿por qué a ida no la, no hace la acción legal, sino lo está haciendo, lo está invitando el abogado a Carlos? ¿Me explicó? Ok. Eso provocó que Carlos respondiera. Ok. Yo hubiera respondido igual, porque qué chingados, tú me vas a mandar a mí una carta, en la que a mí me callas, que porque yo hablo y digo, o dejo de decir, o lo que sea. Esa acción legal, de los abogados de Aida Cuevas, provocó, que Carlos demandara a los abogados de Aida. Hay, ya está una acta levantada, ya existe una carpeta, no es algo que nada más esté manejado. Claro, los abogados de Aida litigan específicamente en ventaneando y en medios, pero no se trata de que litiguen en medios, se trata de que litiguen y litiguen bien en un juzgado, como debe de ser, con bases sólidas a lo que se está pidiendo. Carlos, entonces, los demanda. A ellos no les ha interesado ir a ver ninguna carpeta. Salió una imagen de uno de los abogados que no fue Pous, porque fue Pous y el otro, Narvaez, o Narvaez, o algo así. Ay, ahorita te lo digo, este... Por favor. Arnaez Hostos. Ajá, Alfonso Arnaez Hostos. Vale, no fue Pous, no sé si por cuestiones de salud o por que no quiso, fue él. Hay unas imágenes de él diciendo que ya fue a ver la carpeta. No es cierto. Se quedó esperando porque él no tiene, no está acreditado para eso. no está enterado de eso, ¿ok? Entonces, y eso te lo digo porque acabo de hablar con el abogado de Carlos Cuevas y no porque me lo dije el abogado de Carlos Cuevas, sino porque así se están haciendo las cosas. De tal manera, Lupis, tú y yo podríamos tener hoy, mañana y desde hace unos días al abogado, a los abogados de Carlos Cuevas, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero ellos litigan en los juzgados, no en un medio. Por lo tanto, te voy a decir nada más dos cosas para ya acabar. El problema de la acción que hizo Aida contra Carlos es dificilísimo que la pueda llevar a cabo a nivel legal y que pueda comprobar lo que ella está diciendo. tenga a los abogados que tengan y digan a los abogados que tengan lo que dicen tener, que las pruebas tienen que ser contundentes. Ok. Aida puede correr mucho riesgo en ese sentido, pero cualquiera corre un riesgo al demandar y al enfrentarse a un litigio. Pero si la primera que culpa, lo sabemos, Lupis, y lo hemos dicho, es la que tiene que demostrar. Claro, el que acusa prueba. Así es, así es, el que acusa prueba. Entonces, sobre lo de la, imagínate la tontería que están diciendo los abogados. Una cosa es que haya sido la albacea o el que maneje las cosas de Juan Gabriel y otra cosa es que alguien que está en esa situación pueda impedir que un cantante, no nada más Carlos Cuevas, que un cantante que tenía sus canciones en una sociedad como compositores, se pase por el arco del triunfo, lo que existe en los estatutos y lo que existe en la sociedad de compositores para alguien que quiera interpretar un tema de Luis Miguel pueda hacerlo. Claro. Y es muy fácil en un programa decir que le van a quitar, bueno, a lo mejor Carlos contestó, pues no lo canto y ya, no lo interpreto. Claro. Pero está clarísimo que ellos no van a poder hacerlo. Si Carlos quiere cantar y se somete a los estatutos y a las leyes y a todo lo que hay, todo lo que hay que hacer en la sociedad de compositores, Carlos puede cantar a Juan Gabriel y se puede pasar por el arco del triunfo a su hermana y a los que dicen que él no puede cantar canciones de Juan Gabriel. Claro. Tienes toda la razón. Y por último, precisamente porque no han estado aquí con nosotros los abogados, les voy a decir que va a haber una conferencia de prensa por primera vez se va a presentar Carlos con sus abogados en una conferencia de prensa a las 12 del día el miércoles, Lupis, en Conacintra, el que está en el eje 5. ¿En Conacintra? Ajá. A las 12 del día va a ser una conferencia de prensa con los dos abogados para aclarar todo este tipo de cosas porque ellos no han tenido el chance, pero tampoco se lo han querido dar, digamos, de estar litigando en los medios. Hacen una conferencia de prensa como creo que debe de ser, se presenta a Carlos que es el que ahorita está demandándolos a ellos, a los abogados de AIDA y todo para aclarar cómo está la situación en todo este sentido. Todo lo que hablamos tú y yo, Lupis, el miércoles a las 12 del día en la conferencia de prensa donde se va a presentar Carlos Puebas con sus abogados lo van a aclarar. Y otra cosa que me decía Eduardo Macías, estoy hablando de el abogado, el doctor en Derecho, el abogado Eduardo Macías y Ricardo Vázquez Compreras que son los abogados de Carlos Cuevas que me pareció bien interesante lo que me dijo porque de hecho ¿sabes qué quieren ellos? Porque ya se desesperaron que muchos reporteros como no entienden el lenguaje jurídico digo, no lo entendemos muchos, ¿no? Yo a lo mejor entiendo un poquito porque como fui demandada y en tres años y medio pues cuando menos me aprendí el artículo sexto y séptimo de la constitución pero bueno y cómo se manejan las cosas pero van a ofrecer un seminario de terminología para que nosotros los periodistas entendamos cuando nos dan una respuesta a algo que preguntamos lo entendamos a mí me parece muy bueno de hecho creo que me voy a apuntar cabrón yo también ahora le va sí vamos van a ver seminar bueno y a mí me parece muy bien no estoy defendiendo a Carlos pero yo sí sé lo que por parte de compositores puede ocurrir o no por parte de compositores qué puede un abogado y qué no puede con las canciones de Juan Gabriel y que me parece muy tramposo por parte de los abogados de Aida de que digan que ellos le van a quitar la posibilidad a Carlos de que no cante las canciones de Juan Gabriel pero es que además te voy a decir una cosa y vamos entonces ya a adentrarnos al tema final a ver acuérdate que ya hemos visto que las mentiras que se repiten en voz alta y se les da mucho eco la gente se las acaba creyendo y entonces van y dicen cosas en los programas de espectáculos que pueden no ser mentiras pero sí verdades manipuladas o pueden ser efectivamente mentiras o pueden ser inventos y entonces la gente además se los cree ya lo hemos discutido aquí con sustancias lo hemos discutido con temas lo hemos discutido con Elvis Presley todavía vive Elvis Presley no ha muerto ¿no? estas leyendas que la gente se las acaba creyendo y son mentiras y el hecho como tú dices el hecho de que vayan unos abogados a decir Carlos Cuevas no puede cantar las canciones Juan Gabriel y como dice el otro pues nada más que me digas que me lo diga un juez entonces pues no las canto así sucede y por escrito porque si lo dices en un programa por eso digo no hay validez no hay validez que lo diga una revista un programa no hay validez para eso es leyes para eso es leyes que se haga un documento Lupis porque lo importante aquí de todo esto es papelito audio exacto imagen son lo que pesan de ahí se fuera lo que puedas decir valió madres son mentiras claro y entonces tomamos el tema entonces que a nosotros nos compete y nos atañe en este caso efectivamente como mencionaste hace rato el chat de la semana pasada estuvo muy intenso el del jueves efectivamente fue una serie de seguidores de otros programas que nos que nos pedían explicar a ver yo les quiero hacer una aclaración en este programa durante el chat en vivo y siempre aclararemos cosas o por lo menos yo y yo creo que Claudia comparte conmigo lo que yo diga y lo que se diga aquí lo aclaramos aquí pero yo no veo otros programas o sea muchos no veo unos que si los veo claro que unos claro que los veo y los veo con mucho gusto hay otros que no y yo no tengo por qué aclarar lo que diga nadie de nada y Claudia pues no tampoco a ver pues no es nuestra labor la verdad estar aclarando lo que se dice en ningún otro lado eso por un lado por otro lado tampoco creo que sea padre que entren a este programa exclusivamente a insultar es una estupidez o sea la verdad esto es una comunidad lo deben haber notado en el chat es una comunidad que platicamos los temas y no tenemos problema y ya no por supuesto que hemos sacrificado audiencia claro y lo vamos a seguir haciendo si para tener más seguidores necesitamos mentir o inventar o difamar o insultar o insultar de una manera pues todos no lo vamos a hacer claro y ni modo y que si podemos hacer bromas y podemos decir cosas pero de ninguna manera de una manera tan destructiva entonces bueno si tú quieres decir algo Clau yo quería terminar Lupis precisamente porque nuestro programa es diferente porque le tengo mucho porque te tengo respeto y respeto a la gente a gente de bien que nos sigue gente bien que nos sigue Lupis hago este a quien chingados le importa si no pues no lo haría ok a quien chingados le importa si porque tú has sido una compañera mía durante años creo que lo que ha funcionado entre tú y yo ha sido un respeto total y absoluto tú quieres decir no quieres decir tú eres esto decimos no decimos etc entonces creo que por lo nada más por esa razón me voy a aventar chicos un a quien chingados le importa bravo bravo y gracias Lupis y voy a empezar con esto a quien chingados le importa cómo trabaja Claudia de Icaza a nivel periodístico hablando hablando porque una cosa es lo que hablamos aquí en el programa que además muchas veces siempre lo sustentamos o tratamos de tener las bases y todo eso y otro el trabajo que yo siempre he hecho desde hace treinta y tantos años que llevo en este medio de un trabajo periodístico de investigación y Lupis no me dejarás mentir porque tú eres hija de un señor muy importante de una revista en donde en esa revista forzosamente tenían que fundamentar y documentar lo que se decía ok yo soy de ese periodismo ya sé que a mucha gente que me está escuchando ahorita que chingados me interesa que la de Icaza platique cómo hace su trabajo periodístico creo que es importante créanme que no quería agarrarla de protagonista pero pues alguien me aventó bueno hoy sí hoy tengo que ser protagonista ¿qué hago? ¿no Lupis? ok a ver para tú hablar en un libro el primer libro que yo hice cartas de amor y conflicto de investigación de la época de oro del cine nacional con cartas de Jorge Negrete a Gloria de Marín cartas de Jorge Negrete inéditas que yo todavía están en mi poder oigan lo que les digo y que me fueron dadas por una compañera mía de hace 500 mil años donde estuvimos en un internado mi amiga de la niñez y la adolescencia pues ¿qué creen? aún siendo mi amiga de la niñez y la adolescencia y chiquismiquis y yo te pedisco y yo te saco la lengua o nos queremos mucho yo tengo un papel firmado por mi amiga cuando yo hice uso de ese material para hacer el libro de Jorge Negrete con cartas de Jorge Negrete porque no soy pendeja porque si yo voy a actuar con un editorial no puedo llegar con un material falso por favor no puedo llegar con un material que sea objeto de de un litigio o de un problema legal porque estoy metiendo a una editorial en problemas y si así empecé yo mi vida con ese trabajo de investigación así ha sido siempre con todos Sergio Andrade todos los documentos que yo obtuve todas las fotos que yo obtuve todo 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 es siempre papelito habla me están otorgando esto para yo trabajar con esto siempre para no para no hacer muy largo porque de veras a quien chingados le importa todo lo que yo tengo en mi poder que cuando venga Lupis lo voy a mostrar porque lo que quiero es muy fácil que yo ahorita les diga hay que creer aquí tengo este papelito y dice que no no quiero que Lupis esté quiero que Lupis vea las cartas de Jorge Negrete quiero que Lupis vea los documentos que yo tengo quiero que Lupis vea todo cuando estemos haciendo el programa juntas para que vean que a mi no se me escapa nada yo no me tengo que hacer de nada para ser quien soy por quien soy y perdonen me voy a parecer mamoncísima me vale madres tengo 35 años en el medio y nadie va a venir a decir que yo me hago de las cosas de una manera este incorrecta tengo papelitos todo lo que llega a mis manos todo todo lo que yo he tenido en mis manos y todo de lo que yo he presumido tener en mis manos tiene una razón y tiene una firma una autorización de la persona que me otorga todo esto ahora te voy a decir algo una persona mira Lupis siempre siempre le he dicho a los artistas y a toda la gente y siempre lo he externalizado en el programa me da hueva las demandas cabrón porque ya sé a donde llegan y los que ganan son los abogados y te la hacen cansada y eso y el otro yo ya sufrí una demanda que tuve que enfrentar con Luis Miguel acuérdense ok a partir de ahí aprendí que es una pendejada estarte peleando a nivel legal porque miren en que acabó lo de Luis Miguel al final de cuentas yo veintitantos años después tuve la razón Luis Miguel contó lo que por a mi me demandó por lo que a mi me demandó lo contó en su serie que bueno que le gané la demanda a Luis Miguel pero también les voy a decir algo no estoy exenta de que alguien me demande pero yo también y lo he dicho en este programa las demandas que vayan de un lado hacia otro tienen que ser de nivel mis amigos y mis enemigos yo los elijo el nivel que yo quiero si a mi una Lupe de Alesio me quería demandar porque yo dije que era que me había dicho que la había golpeado el papá de sus hijos y oye se le olvidó a la Lupe yo me presenté en un programa no de espectáculo señores yo me presenté en un noticiero con este ay como se llama este Jorge Berry y estaba Mara y Mara lo puede decir le dije traigo la grabación donde Lupe lo declara tú me dices en qué momento le hago poco no hubo necesidad y hubo pero de ese nivel las demandas entonces que alguien que alguien Lupe diga algo de mí que vive de un nivel que por favor yo no voy a reaccionar porque como tú lo dijiste Lupe y dijiste bien no estamos viendo otros programas a ver qué dicen de nosotros yo no los veo yo lo que sí puedo decir es que todas están conmigo todas las razones digo yo las razones y las las cuestiones jurídicas en el caso de que algo pero alguien arriba muy arriba se atreviera no de abajo muy abajo porque pues no se vale sí la verdad que mira yo creo que esta sección Claude ¿a quién chingados te importa? el día de hoy sí les va a importar un poquito cómo haces tu trabajo periodístico para ver si lo copian un poco como dice Claudia lo que se dice pues hay que sustentarlo porque el que acusa aprueba y entonces ya eso era todo era una aclaración y gracias qué chingados pero se aguantan claro se aguantan claro claro pues bueno está muy bien ya con eso nos despedimos este lunes último lunes de septiembre ya va a empezar ya viene el día de muertos que el otro día alguien decía que yo era muy cruel por decir que era muy divertido festejar el día de muertos perdón no es nada cruel y no tiene nada que ver con ninguna pandemia con ningún crimen con nada México tradicionalmente tiene las fiestas más bonitas y divertidas y coloridas y hasta está la película de Coco de Disney y de muchas otras películas con respecto al día de muertos así que ya viene y eso me da muchísimo gusto Clau muchas gracias este lunes por haber estado aquí conmigo y compartiendo y todo lo demás al contrario Lupis y gracias por cederme el espacio de aquí en Chingados que crees es tuyo pues como te voy a ceder el espacio si es tuyo oye Lupis ya me gustó dame mis 5 minutos de aquí en Chingados para hablar de mí porque soy protagonista para hablar de ti entonces tienes que tener una sección especial que se llama voy a hablar de mí ok vale muchísimas gracias a todos por habernos acompañado síganos en nuestras redes sociales la de Icaza Lupita Martínez así estamos en Twitter en Instagram de Historia en Historia de East en East en Facebook y por favor suscríbanse al canal den los likes dejen sus comentarios y el chat en vivo aquí estamos contestando con ustedes gracias chicos de la producción gracias chicos de la producción gracias producción Lupis y a ustedes que nos ven y que son un público maravilloso la verdad o sea algunos que otros que se cuelan pero pues ¿qué hacemos? son parte de la televisión se agradece su presencia muchísimo gracias a todos y efectivamente me equivoqué la vez pasada dije Gabriel y Gabriela la había hecho Alejandra no era Padre Gallo pero bueno ya corregí ahora sí hasta luego chicos ni modo hasta luego ya como eso ay ya que